Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Saludo ya a Cristina Cobos, de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet. Cristina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, finalmente se resolvió entonces seguir con el juicio sin Menéndez. Sí, se resolvió, lo separaron a Menéndez por su estado de salud. Pero bueno, el juicio continúa, continuaremos. Ayer fue una jornada, la verdad que desilusionante por una parte, porque desilusiona el escuchar a los policías declarando y repitiendo constantemente la frase, no recuerdo, desconozco, policías que se retiraron con un grado de comisarios inspectores. Es inaudito realmente que desconozcan o no quieran reconocer, porque yo no creo que estas personas hayan transcurrido 30 años en la policía, en una institución policial sin conocer, digamos, en detalle, qué es lo que hacían cada oficina de la policía. Por ejemplo, qué hacía el departamento de Contralor, qué hacía la dirección de investigaciones, qué funciones, más allá de si lo hacían o no. Ellos constantemente repiten, desconozco, yo trabajaba en una oficina, trabajaba solo, aislado, bueno, no sé. Parece que eran autistas estas personas, porque no definen nada, no dicen nada claramente en todas las declaraciones que hasta ahora han dado. Realmente yo me pongo a pensar, digo, el pueblo salteño, el pueblo argentino está pagándole una muy buena jubilación, porque se retiraron, además de jóvenes, con muy buen cargo, y a personas que realmente no honran el cargo que tuvieron. ¿Por qué? Si yo me retiro con un cargo de docente o un cargo de directora de algún lugar, no puedo, después de 30 años, decir, no, no conozco, no sabía, no sé qué hacía el director, no sé qué hacía el jefe. No sé, la verdad es algo... ¿A mí te sorprende, Cristina, realmente? ¿Te sorprende? No, me molesta más que sorprende, me molesta. Ah, porque era de esperar que se trate de encubrir. Claro, no, pero ya molesta, al punto de que hace dos, tres días, uno de los comisarios, el tribunal lo mandó a detener. Por eso yo justo iba a preguntarte qué hace el tribunal frente a tanto, no sé, no sé, no sé, no sé. Claro, no, llegó un momento en que el tribunal ya directamente lo mandó a detener a Santiago Pedrosa, porque molestó tanto, tanto, tanto las mentiras que estaba diciendo, que el tribunal dispuso a la detención. Entonces es evidente que estas personas van a mentir o a ocultar, porque no solo no dicen nada, o sea, lo que dicen es mentira, y lo que no lo dicen están ocultando verdaderamente todo lo que saben. ¿Y qué dijo así, en síntesis, algo que digan, no, no puede decir esto? Por ejemplo, al punto de decir que desconocen el hecho, que desconocían el secuestro del doctor Ragone. Es algo inaudito decir, pero sí, hasta el canillita de la esquina se enteró. Ellos no conocían o no recuerdan el hecho. Pero, Santiago Pedrosa, ¿qué dijo que fue arrestado? No, no estuve el día, no, no estuve el día que declaró, pero según el doctor Leiva, lo que comentó fue muchas contradicciones. Primero, ahí donde el tribunal, exactamente, que se contradijo en el relato, y ahí es que el tribunal dispuso que se lo detuviera. Bien. Bueno, ¿cuándo declara Luis Dualde? Bueno, creo que está en el exterior, así que cuando no tenemos fecha todavía. Pienso que la semana que viene ya, o no, creo que hoy se determinará la fecha, porque la semana que viene no hay juicio. Retomamos el, creo que es a partir del 10, no me recuerdo la fecha del lunes 10 o 11. A partir de ahí, hay tres días de jornada, y no sé si se dará que le terminen la fecha a Dualde para testimoniar. Bueno, después, ayer también el relato muy conmovedor fue de Mirta Torres, donde contó su detención, su prisión, y también cuando contó que para la época de Palomitas, cuando fueron trasladados los presos, que después fueron masacrados en Palomitas, ella tuvo que amamantar a dos bebés, a dos bebés de madres que, bueno, que habían sido trasladadas y luego desaparecidas. Realmente fue muy conmovedor el relato. Y bueno, está pintando, estamos, digamos, desnudando toda una realidad de lo que fue aquel horror, de todo esto, algo inconcebible que hay hoy, a 35 años, la gente, yo pienso que deben estar tomando conciencia de lo que se hizo en aquella época, y a algunos les sorprenderá. A nosotros nos remueve todo, todo aquel dolor. Tengo que pedirte estos últimos minutos para una colega que tiene un taller mañana, pero vamos a seguir con este tema, me interesa, como lo hacemos todos los días desde que se inicia el juego.